Que lindo esta la mañana, en que vengo a saludarte Que viva Mágico Viva Mágico Viva Mágico En realidad Hombre mire aquí estamos por hombre ranchero Vamos compadre Claro que si Hey como se llama usted jefe Mi nombre es Martin Una guitarra llora como siempre Temerario papi temerario temerario Mi amargo dolor La gente me mira Con una falsa sonrisa Pues que hago yo Esa guitarra llora Un amigo canta Una triste canción Una triste canción Ahí esta mi chucho Milo Milo ven para acá Milo Pásale, pásale Que comiencen las producciones Pásale Ahora si llegó que comienza la fiesta Amigos sean bienvenidos a un nuevo video Como ustedes saben yo soy la cocha molina Y como ya vieron Se regresó Hey compadre Regresó la sección de serenatas amigos A ver a quien nos encontramos en la calle Para cantarle una cancioncita Canten uno de Julián Y ahora nos entregamos con nuestro amigo Milo Y ahora nos entregamos con nuestro amigo Milo Ah no, Milo es la mascota ¿Cómo se llama? Milo No, tu Milo Mi nombre es Martín Martín aquí con el amigo Que mejor presentación Martín Corona Porque pura corona toma Así que pues vamos a buscar amigos A ver a quien nos encontramos Para darle una serenatita Y pues que se merezca una florecita también ¿Verdad? Ahora pues es mi amigo Mayno No, mi amigo Martín Porque estás muy triste ¿Quieres una cancion? ¿Quieres una cancion? ¿Que cancion quieres? Te la voy a saltar una vez ¿Cuál? Canten uno de Julián Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Cancion de amor La vida siempre ha sido así Eso, 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 eso Por tu lado yo volví Ay, sin mostrar, sin mostrar Porque hay público Corazón mágico ¡Bravo! ¿Cómo se llama usted? ¿Qué saluda? ¿Qué saluda? ¿Qué saluda? ¡Comico! ¿No? Ah, perdón Ah, perdón Andamos regalando serenatas No sé si usted ya sabe Que damos serenatas ¿Qué canción le gustaría que yo le cantara? Una romántica ¿Una romántica? Iván Sebastián Iván Sebastián Estas son las buenas, ah Una rosa para mí Amorcito mío Mío tan de adentro Mío tan en secreto Mío tan especial Si no te presumo Si no te presumo Ni le grito al viento Es por no hacerte mal Te puedo olvidar Un día amo callado Por verte a mi lado Y yo puedo esperar Y yo puedo esperar Un día unos meses Un año un siglo Y al fin yo he de amarte Una eternidad Guau ¿Te gustó? Excelente Me gustó Ahí hay una rosita para ustedes Que se vaya muy bien Gracias Una rosa para ti Gracias 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 Qué bonito que nos des esta alegría Ay no A ustedes De verdad Con esta alegría Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Les agradezco mucho Que les doy muy bien Suerte Adiós 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 Pues ya dimos la primera serenata ¿Qué te pareció Martín? ¿Lo viste como le canté? Ahora sí que me pareció muy bien Hasta a mi perro le pareció muy bien Muy bien Martín dice que le pareció excelentemente bien Excelente Pero mi perro Es mi perro Es mi perro Que perro, perro Que noble animal Que perro Nunca se me ha de olvidar Era corriente y canelo El perro al que yo refiero Lo llamaron fandanguero Adiós 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 Las producciones Las producciones ¿Cómo están las producciones? Todo bien ¡Martín! Yo voy a hacer puncher con Martín Porque si no Se le reseca la garganta va Sí, para alpar la cañita No, no, no Adiós 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 El jefe Él no mira No, 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 perdón Hay un billetito de 50x Fue porque Él no está dejando nada A ver cómo me voy Vienen otras señoras, amigos Vienen otras señoras Voy a cantar A ver si es que reciben 20, chévi Nada me importa Cuando me resalte todo me olvido Una rosita que va a dar rosita Una rosita Una rosita Cuando me miro Los lindos ojos Es un martillo Si no se hubieran quedado Vámonos Dos rosas en balde Una rosa para ti Es lo que hoy vengo a regalarte Lo corté en mi jardín Para que seas la dueña De mi corazón Bueno amigos Pues como ustedes vieron Tratamos de dar la segunda serenata Pero como la señora Como que llevaban prisa Llevaban prisa O ya los estaba esperando El esposito ahí con el mandado Pero se fueron felices Se fueron felices Con sus rositas Así que pues esa Yo me voy contento ¿Verdad? No voy contento Llevan prisa Pero fueron dos rosas en balde Porque ni me lo agradecieron Ni gracias me dieron No Como que ahorita no veo nada No veo No veo ninguna Ninguna muchachona Como ustedes saben pues Ahorita volvió Volvió esto de las serenatas Y espero que les guste Ah y dejen en los comentarios A donde les gustaría Que yo fuera a dar serenata eh Andamos recio Ahorita cantando de todo Ahí hay una señora Pero anda con su Señor no creo Que le guste Que le guste Que le guste Le doy su brazo Le doy su brazo Bueno mamá Es como que le doy su brazo ¿Verdad? Es grande Andamos regalando una serenatita Para ustedes No se si gustan Yo les planteo unas ganecitas No, no, no No hay nada No, no, no Es gratis Es gratis Para la ganecita Que lo quieran ustedes No hay nada 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 Andan de mala Andan de mala No andan alegre ahorita Si la lluvia O el dolor de bracito Le está pecado Aquí encima además de serenata Pero no quiere la gente ¿Cómo lo ves? Bien déjalo Pero hay que darle más serenata Hay que darle más serenata Como aquí mi conmiterro fiel Quiero volver ¿Habes o no? Sí, aquí estoy siempre ¿Sí? Mi nombre es Martín ¿Martín qué? El señor de los cocos Ah, el señor de los cocos Sí Pero con mi Con mi perro especial Cualquier perro ¿Aquí? ¿Qué te haces? ¿Estás colocando la canción? Sí, pega ¿Usted puede estar aquí? Para acá Nada me importa Cuando me besas Que todo me olvido Cuando lo miro Tus lindos ojos Es un maldillo Y tus sombras ¿Esto no será que lo quiere llevar a otro lado? Sí ¡Estás colocando la canción ¡Estás colocado en mi brazo! Mucho disfruto De tus carifuls Y tus lindas ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Te gustó? Que se merece usted lo mejor del mundo. ¿Le puedo dar un abrazo? ¿Te gustó? No tengo trabajo y no te pleito, pero sin buscarme los riesgos, de donde traga los distos y a todos los pies, los quedo contento, No, no he vivido, meótico de mi río, pero bien cortivo, con ese objetivo. No, no hay necesidad, no hay una andencia de miedo, no se ha deportado, me da enredo, y la gente de mi terreno, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hay para que apoyen a nuestros amigos! ¡Muy bien! ¡Pero pronto se lo vamos a hacer! ¡Sale y nos siguen! ¡Yo pasé la iniciadora y la página! ¡Dale, va la rosa! ¡Que yo no me vayamos! ¡Pues viejo, échale mi brazo! ¡Échale mi brazo! ¡Cámara, cámara, men! ¡Está independiente con una rola acá! ¡Pero ve! ¿Te gustó? ¿Cómo? ¿En serio? Pero así, bonito, bonito. ¿La puedo enamorar? ¿Te puedes enamorar? ¿En serio? No me ve nadie, no me puede rebañar malo. ¡Muy bien! ¿Como que algún rollo le gustaría que yo le cantara? ¡Algo romántico! ¿Como que me van de conocer que soy romántico, verdad? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ya la piste! ¡Muy romántico y pendejo! ¡Vale! ¡Arga! ¡Me gustan tus ojos! ¡Me gusta tu boca! ¡Me aloca! ¡Me aloca el roce de tu piel! ¡Tu presente, tu ayer! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta todo! ¡Todo me gusta! ¡De ti! ¡Me gusta todo! ¡Todo me gusta! ¡Todo me gusta! ¡Todo me gusta! ¡Todo me gusta! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Hay personas que se aceptan la serenata! ¡Hay personas que no andan de buen humor! ¡Es parte! ¡Es parte! ¡Es parte! Como lo vemos por ahí. Ey, ¿por qué no estás cariñando? Échale una canción. Ustedes trabajen con ahí las manos, hijo. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Dijo, ¿qué? Está grabando su pinche video que voy a trabajar. Eso. Ahí va. Ey, ay. Ay, ay, ay. Por cierto, esa es la señora que le dio primera serenata. La verdad que quedó enamorada. Cocha ahí discutiendo con su marido porque le dice no, no, no. No le gustan los músicos. No le gustan los músicos. No le gustan los cantantes. La señora como que le caigo mal. Como que le caen mal los músicos porque va corriendo. ¿De allá? ¿De acá? Claro, por supuesto. Amigos, pues ya solo nos queda una rosa. Solo nos queda una serenata que dar. Andamos buscando. La gente, el ambiente está tenso. Sí, muy tenso. No nos quieren. Calientito, calientito. No nos quieren, la verdad. Específicamente a la cocha molina. Exacto. A mí, güey. No sé qué les he hecho en su vida, güey. Y pues bueno, esta va a ser la última serenata que voy a dar. Vamos a ir a buscar a ver quién se la cantamos. Ya, tenga marido, té soltera, lo que sea, pero ya. Vamos a entregar la última rosa. Me preguntaron que si aún le extraño, si en cierto enviar les conteste que sí. Le dije que su amor me hizo tanto daño que no me acostumbró a vivir sin ti. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, no tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca. A mí no le gusta la serenata, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que le haya pasado. ¿Cómo se llama? Daniel. Daniel. No le gustó a Daniel ni la vaca Lola ni... Bueno, me hace una de cepillén. Me hace una de cepillén. Sí, sí. Tampoco. Qué cosa madre. Ahí está. Gracias. Que le haya muy bien. Adiós, Daniel. Ni al Daniel le cae bien. Ni al Daniel ni a nadie. Bueno, amigos, pues hemos concluido este video de serenatas. Esperemos que les haya gustado. Acuérdense, soy la cocha molina. Si les gustó, compartan, suscríbanse. Y pues esperemos en otro video. Y dejen en los comentarios qué video les gustaría o a dónde quisieran que viviera serenatas. Ojalá no esté tenso como este. Como este día. Así que amigos, recuerden, suscríbanse, denle like. Chau, chau. Bacalao. Gracias por ver el video.